Bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de la asignatura formación cívica y ética a Aprenden Casa 2. Mi nombre es Jorge Alberto Zúñiga Estrada y me da gusto estar con ustedes en esta sesión titulada ¿Qué es la equidad de género? Antes de comenzar, les recuerdo que es importante atender las medidas de salud para evitar contagios. Usen cubrebocas y lávense constantemente las manos con agua y jabón. En esta sesión, comprenderán a qué se refiere la equidad de género. Para ello, analizaremos su definición y también se describirán algunos de los antecedentes que dieron la pauta para que surgiera el concepto. Asimismo, se explicará la diferencia entre equidad de género e igualdad de género. También se hará una breve referencia a lo que mencionan las leyes en relación con la equidad de género. Lo anterior se explicará de la mano con algunos ejemplos relacionados con situaciones o casos que ustedes como adolescentes viven. Pónganse cómodas y cómodos o bien ubíquense en el lugar donde puedan estar atentas y atentos y tomar nota de la información, así como realizar algunas actividades que les propondré. Recuerden que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Tengan a la mano su cuaderno u hojas blancas, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto para hacer anotaciones y consultar lo que consideren necesario. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, punzón y regleta. Seguramente se han dado cuenta de que en las relaciones cotidianas con sus familiares, amigas, amigos, gente conocida y demás personas con las que han interactuado, se presentan situaciones en las que se hace una diferenciación entre lo que debe de ser y hacer las mujeres y los hombres. Desde la infancia, es probable que les hayan inculcado que las mujeres y los hombres deben comportarse, vestirse y actuar e incluso hacer determinadas actividades diferenciadas que sus familiares, pero también la sociedad en su conjunto han establecido como parámetros ideas, normas o costumbres. Posiblemente, entre sus familiares o gente conocida, han visto o se han enterado de situaciones como que a las mujeres no se les permite seguir estudiando, se les considera las responsables de los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos. No se les permite trabajar o se les trata en forma discriminatoria, en tanto a los hombres se les exige trabajar para mantener un hogar o, por el contrario, se les brindan facilidades para seguir estudiando y se les excluye de los quehaceres del hogar. Asimismo, es probable que tengan conocimiento de comunidades en las que en las asambleas o reuniones normalmente asisten y participan los hombres, mientras que las mujeres, si bien asisten, no necesariamente participan activamente. Hasta hace algunos años, incluso en las escuelas, existían situaciones que desfavorecían la equidad, ya que, por ejemplo, donde estudié en la primaria, las mujeres no participaban en los equipos deportivos o en la banda de guerra. Afortunadamente, esto ha cambiado en los últimos años. Pero, ¿por qué les he planteado las situaciones anteriores? La razón es que, a partir de estas, la idea es que ustedes reflexionen y puedan tener elementos para comprender qué es la equidad de género y los motivos por los cuales surgió. También quiero enfatizar que esto tiene un estrecho vínculo con el concepto de género. A continuación, les invito a que escuchen y observen con atención las siguientes imágenes y piensen si muestran situaciones relacionadas con la equidad o si son contrarias a esta. ¿Qué observaron? ¿Identificaron situaciones similares a las descritas antes del video? Lo que se muestra en las imágenes tiene que ver con el género y, a su vez, reflejan situaciones de inequidad de género. Comencemos a explicar qué es género. Son las ideas, creencias y costumbres que las distintas sociedades y culturas construyen sobre lo que significa ser hombre o ser mujer. Responde a aquello que la sociedad ha establecido como patrones de conducta para cada uno de los sexos. Cómo se relacionan unos con otros y las supuestas diferencias que existen entre hombre y mujer. ¿Les es familiar lo que les explico? Efectivamente, el género está ligado a un conjunto de ideas o patrones concebidos por las sociedades. Sin embargo, en la práctica esto ha derivado en conductas, roles y relaciones que a lo largo de la historia han puesto en desventaja a las mujeres principalmente. Lo anterior y otras razones más, dieron la pauta para que surgiera la noción de equidad de género. Que, precisamente, lo que busca es contrarrestar los comportamientos, decisiones y acciones que obstaculizan el desarrollo personal que han sido atribuidos a las diferencias biológicas entre los sexos, generando desigualdades. Ahora la pregunta es, ¿qué es la equidad de género? ¿Qué entienden ustedes por este término? Escriban una breve frase al respecto, la cual podrán complementar a lo largo de la sesión. Para apoyar sus ideas, ¿qué les parece si escuchamos a Kenia y Martín, dos estudiantes de secundaria que nos comparten qué es equidad de género? Acerca de la equidad de género, yo pienso que la equidad de género es que todos reciban lo mismo por igual, sin excluirlo por su color de piel, género, sexualidad, etc. Yo pienso que, como tal, la equidad de género es correcta y está bien empleada, pero algunas personas abusan de sus derechos en la equidad de género, pidiendo más derechos de los cuales ya tienen, exigiendo empleos cómodos y no de carga. Algunas frases que yo he escuchado respecto a la equidad de género son Una frase conocida, pero cierta, es Todos tenemos derecho a ser tratados por igual Y La igualdad de género ha de ser una realidad vivida Para mí, la equidad de género es la justicia hacia los derechos de hombres y mujeres También implica que hombres y mujeres reciban los mismos beneficios e igualdad de oportunidades Yo opino que si no hubiera sido gracias a esas mujeres valientes por dar ese paso tan grande, tal vez las demás mujeres no hubieran luchado por sus derechos En países como el nuestro, el machismo sigue estando presente por la ignorancia de la sociedad Algunas de las frases que he escuchado respecto de la equidad de género son Que hombres y mujeres tenemos derecho a los mismos trabajos y sueldos ¿Coinciden con las ideas expresadas por Kenia y Martín? Antes de retomar lo que comentaron, les invito a ver el siguiente esquema Y escuchar la explicación La equidad de género es el trato imparcial que reciben mujeres y hombres De acuerdo con sus respectivas necesidades También es entendida como una estrategia que permite acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades respectivas De igual modo, la equidad de género es considerada como un mecanismo que permite que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades Como apreciaron, la equidad de género busca evitar y eliminar las desigualdades o diferencias en el trato entre las mujeres y los hombres Para ello, pretende que ese trato sea justo y acorde con sus necesidades Esto implica dar a cada una y uno lo que necesita con la finalidad de que tengan las mismas oportunidades y condiciones de desarrollo Lo anterior tiene relación con lo que expresaron Kenny y Martín en sus testimonios Quienes mencionaron que la equidad de género es la justicia en los derechos e igualdad de oportunidades y beneficios Debido a las situaciones que les he comentado al principio de la sesión las que se mostraron en el video y las que ustedes viven o conocen es necesario reconocer que es la equidad de género y ejercerla en nuestras relaciones cotidianas De modo que el trato entre niñas, niños, las y los adolescentes así como entre las personas adultas deje de ser desigual incluso discriminatorio Esto con la finalidad de que cada persona tenga las condiciones que necesita para desarrollarse en todos los aspectos de su vida De este modo, por ejemplo si una mujer desea formar una familia pero también quiere estudiar una carrera profesional como puede ser una ingeniería o dedicarse a un oficio debe tener las oportunidades y condiciones para lograr ambos objetivos En ningún caso, por el hecho de ser mujer debe impedírsele que estudie una ingeniería o porque ya tenga una familia En el caso de un hombre si prefiere ser un bailarín, un gimnasta, artístico o un tejedor de telar de cintura ningún prejuicio debe impedirle que se dedique a lo que desea hacer en la vida Evitar la desigualdad implica que tanto mujeres como hombres tengan las oportunidades y condiciones que requieren para su desarrollo personal Con base en lo que acabo de explicar ¿Consideran que en su familia o en las relaciones con sus amigas y amigos pueden promover la equidad de género? Piensen de qué manera y anoten algunas ideas al respecto Por cierto, seguramente han escuchado otro concepto muy similar Me refiero a la igualdad de género Para diferenciarla de la equidad de género les invito a escuchar a Alison quien nos comparte una breve definición Según las Naciones Unidas la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos responsabilidades y oportunidades de las mujeres, hombres, niñas y niños Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida La igualdad de género es por tanto un principio jurídico universal Como comentó Alison la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos responsabilidades y oportunidades de las mujeres, hombres, niñas, niños y por supuesto de las y los adolescentes La igualdad de género además es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley lo que significa que todas las personas sin distinción alguna tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto De hecho, la igualdad es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales y las leyes nacionales pero para hacer efectivo ese derecho todas las personas sin distinción deben tener las condiciones que la garanticen De esta manera, la igualdad de género debe traducirse en oportunidades tanto para mujeres como para hombres que garanticen el derecho a la educación acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social a gozar de libertades para elegir pareja conformar una familia y participar en los asuntos de las comunidades y las diversas formas de organización social Por lo tanto, la equidad de género podemos llevarla a la práctica mediante conductas y acciones que cotidianamente entablamos con quienes integran nuestra familia los grupos a los que pertenecemos y en general con las personas con las que nos relacionamos En tanto, la igualdad de género alude a los derechos las responsabilidades y condiciones que tanto mujeres y hombres deben tener Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes de la equidad de género? Como comenté, las diferencias y desigualdades en el trato entre mujeres y hombres fue un antecedente pero principalmente la condición de desventaja que a lo largo de la historia han enfrentado las mujeres en comparación con los hombres ha derivado en un trato inequitativo en el acceso a las oportunidades de desarrollo personal A continuación, los invito a ver y escuchar el siguiente video que destaca algunos de los antecedentes Tomen nota de la información que consideren relevante Cada cultura y época es diferente Por eso, las ideas, creencias y atribuciones sobre lo que es un hombre o una mujer varían según el momento y la sociedad Aún en nuestros días predomina la desigualdad Históricamente, la mujer ha tenido que luchar ante una serie de prohibiciones en tanto que el hombre pretende mantener sus privilegios Un ejemplo de esto es la vida de Marie-Sophie Germain quien desde la niñez manifestó gran interés por las matemáticas En su época, a finales del siglo XVIII no era bien visto que una mujer se dedicara al estudio de esta ciencia exacta por lo que sus padres le pusieron varios obstáculos como quitarle la luz y la calefacción para evitar que dedicara horas a la lectura de los textos matemáticos La fuerte determinación de Marie-Sophie acabó por vencer la resistencia de sus padres quienes finalmente la dejaron dedicarse a lo que más quería Hoy en día son reconocidas las contribuciones que hizo al estudio de las matemáticas Para revertir la tendencia a la desigualdad entre hombres y mujeres se ha logrado implantar la equidad de género Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Igualdad de Género significa igualdad de derechos responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños En esta línea, la igualdad no significa que mujeres y hombres sean lo mismo sino que derechos, oportunidades y responsabilidades no deben depender del sexo con el que nacen las personas Entre los esfuerzos más destacados para implementar la equidad de género está el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres establecido en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945 También destaca la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952 en la que se firmó un acuerdo internacional para reconocer la igualdad de derechos políticos La historia recoge importantes intervenciones femeninas en todos los campos Marí Curí fue ganadora de dos premios Nobel en Física y Química Sor Juana Inés de la Cruz destacó en Literatura Frida Kahlo en Pintura Graciela Iturbide en Fotografía y Silvia Torres Peinberg en Astronomía Al igual que ellas, muchas otras mujeres se han abierto paso en su época y en diferentes áreas alcanzando el reconocimiento de sus logros aunque no en su momento en todos los casos Históricamente, prevaleció el rol de las mujeres en actividades que las mantenían en casa cuidando a los hijos y dedicadas a las tareas domésticas mientras que los hombres estaban fuera estudiando trabajando y participando en la política y la ciencia Esto propició la desigualdad en el acceso a las mismas oportunidades y derechos para las mujeres para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana A partir del siglo XX, el marco jurídico de la vida social se ha transformado para reivindicar el lugar de la mujer y colocarla en igualdad de oportunidades reconociendo los mismos derechos para todas las personas y otros que requieren para hacer posible la equidad de género como los derechos sexuales que le dan libertad para decidir sobre su cuerpo Como observaron y escucharon la equidad de género es parte de una lucha histórica en la que las mujeres y desde luego también los hombres de diferentes partes del mundo hicieron importantes contribuciones a levantar la voz y luchar contra las condiciones de desventaja y desigualdad Con sus acciones lograron anteponerse a esas circunstancias y dieron la pauta para que progresivamente se reconocieran, por ejemplo el derecho al voto, el acceso a la educación a mejores condiciones de trabajo, etc. Estos esfuerzos en favor de la equidad de género se conjuntaron de modo que a nivel internacional se reconoció el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en diversos tratados como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos Los roles asignados a mujeres y hombres por las sociedades en las distintas épocas influyeron para crear condiciones de desigualdad pero también para que muchas mujeres hicieran importantes esfuerzos y se sobrepusieran a las adversidades de su época y lograr destacar en distintas áreas Otros antecedentes relacionados con la equidad de género son los siguientes Les invito a realizar un viaje por el tiempo En 1790, Hollande Gauche abogó por la concesión de plenos derechos políticos para la mujer En 1866, John Stewart planteó una propuesta al Parlamento Inglés en favor del voto femenino Surge la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer en Inglaterra Antes de 1914 las mujeres podían votar solo en cuatro países del mundo Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y Australia En 1945 se establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Carta de las Naciones Unidas En 1946 en Alemania se resolvió que en todos los cargos partidarios debía existir una representación de las mujeres En 1952 la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer establece la igualdad de derechos políticos y el derecho al voto En 1981 entra en vigor la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que todos los estados deben adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones En 2001 en México se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Desde luego en estos antecedentes no solo se hace referencia a la equidad de género sino también a la igualdad de género la cual queda plenamente reconocida en los documentos internacionales y también en las leyes de nuestro país tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres entre otras La sesión está por terminar pero antes hagamos una breve recapitulación acerca del tema Se explicó qué es la equidad de género esto mediante algunas definiciones y situaciones cotidianas que tienen que ver con la inequidad y explicamos cómo la equidad de género contribuye a evitar un trato desigual o diferenciado entre mujeres y hombres en cuanto a las condiciones para su desarrollo personal También se explicó qué es la igualdad de género y cuál es su diferencia en relación con la equidad de género Se describieron algunos de los antecedentes que dieron la pauta para que surgiera la equidad de género y el marco normativo que la garantiza Les invito a consultar su libro de texto o los sitios electrónicos que traten lo referente a la equidad de género Reflexionen y dialoguen con sus familiares acerca de cómo pueden promover la equidad de género en sus relaciones cotidianas Fue un gusto compartir esta sesión con ustedes Recuerden que pueden aplicar lo aprendido en su día a día Aún nos queda mucho por explorar y descubrir Así que nos vemos pronto aquí en Aprenden Casa 2 Hasta la próxima Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23 Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendencasa.com en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes